También el fiestón para Martín, compadre, ahorita la ponemos también, claro que sí, tema de grabaciones, ahorita nos complacemos de una por una, vamos a poner este tema, ahí lo están pidiendo, por ahí la rastilla chiquilla, compadre, claro que sí, suena tema, se llama la burra orejona, la ponemos con cariño, suena el emilarre, dice más o menos. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la rima, ella es muy machosa, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que tiene la misma mirada que tú, y a veces rebonde igualito que tú. Tengo una burra que no llorejona, que pitasSO, y a veces rebonde igualito yo. ¡Gracias! 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 La burrita orejona, el fiestón Lo tiramos, seguimos adelante Para ir esperando indicaciones Para ir para bailar los valses Con la señorita quinceañera, claro que sí, compare La rosa aquí de Emiliano Zapata Prueba, la ponemos con cariño Se llama el moro de Tepehuanes ¡Ajole con papula! Con el moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a aquel torrillo Apenas tenía trece años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago Pa' pasearon Ganó su primer carrera A una yegua Muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban La burrita Los dueños de la burrita Que allá en Quiba Se ve un robo Que el moro no Les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas Y el moro casi volcaba Y el moro casi volcaba De Santa Maña Ahí empezaba la historia Después la no al aguacero Interestado de Chihuahua Por un descuido Señores En la ciudad de Durango Perdieron el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaban atrás A piratas El moro sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Y le mandaron salud A los sorteos Gutiérrez Con un ponedor y el caballo El moro de Pepeguales Todavía sigue ganando Traigarle el próximo saiyo Atene pues Me pare con gracia Ese tema Bonito Comparar el moro De Pepeguales En el castillo Parece que ya tenemos Para el mundo La gente de La Prieta No es que quiero volverte a mirar Que te creas que te amo buscar Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La color de mi beso Se parece a donde yo lo vivo Es por eso que no conozco la ciudad Pensarás que no sé por tu amor Pero fue porque el loco cumpliró Menor 10 Y de noche Me sentí perdido Yo creí que andaba un camino Y por eso vine a dar a ti Menor 10 Pero ahorita sigo mi camino Si con él la montaña contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Menor 10 Y de noche Me sentí perdido Yo creí que andaba un camino Y por eso vine a dar a ti Y por eso vine a dar a ti Menor 10 Menor 10 Pero ahorita sigo mi camino Si juré no por verlo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Dele pues continuamos con este balz Se tienen preparado Ahorita los atendemos Claro que sí El buque de más potencia Ahorita se lo enviamos A la gente de La Prieta Panamundo Ah, nos están pidiendo De la última muñeca Ahorita les enviamos Está bien esta Vamos a ver por acá Tienen preparado el balz Ya lo tienen listo Ah, primero la última muñeca Andale pues Andale pues Invitamos A su papá El señor José Luis Mata de la Torre Para que le haga entrega por aquí De la última muñeca A su hija Isabel Claro que sí Para que se acuerde siempre De su niñez Ah, bueno Nos están confundiendo Pues acá Primero el balz Allá Lo tienes preparado Vámonos pues Esperamos que esté todo listo Y preparado Para enviarles el balz Primero Que tienen Ensayado Claro que sí Claro No más Faramos Que nos hagan Una sañita Cuando esté todo listo Ahí lo tienes Gaciel Claro que sí Están Optimando detalles Claro, claro Nada más Esperamos Que nos digan Si está todo listo Ya está Andale ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte el aplauso Para la señora que enseñará ¡Gracias! 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 ¡Fueros aplausos para ellos! ¡Fueros aplausos para acá! ¡Gracias! ¡Fueros aplausos para ellos! ¡Fuerte aplauses! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! en este vals con sus damas, sus chambelanes Isabela en especial 15 años, 15 primaveras ahora si vamos a enviarles por ahí el tema de la última muñeca que nos están solicitando invitamos al centro de la vista, claro que si a Isabela le va a hacer entrega por aquí la última muñeca a su papá, claro que si el señor José Luis Mata de la Torre claro que si, invitamos le hagan entrega a su hija que se recuerde se recuerde siempre suene y suene aquí con esta última muñeca desviamos esto, suénenlo le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya creció se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel verte no me había dado cuenta de lo que ya creció hoy creeré en el abrazo de esta bienvenida no te vi esta más alta y que se me ocurrió como pasaron cosas en unos cuantos días había maravillosa, sensosa hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta de lo que ya se está haciendo la última muñeca hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé y nunca nos damos cuenta de como el rosal crece hasta el día en que florece una tierna mañana hoy que me dio el abrazo de bienvenida no te vi esta más alta y que se me ocurrió como pasaron cosas en unos cuantos días había maravillosa, sensosa hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta de lo que ya se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé y saber la baila ¡Así! 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 Que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca jamás Tú me juraste hoy en cheosonía y de testigo yo sin sustra dios Que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca los voy Hay quien quisiera besar tus labios, que son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada, la imagen bella de esa mujer Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya te voy Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy Te voy sentamos esto del sauce y la palma, prego que a la gente que la está solicitando Se las enviamos, ándale El sauce y la palma se me sentó calma, sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú Que largas se me hacen las zonas sin ver, joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, pájaro del cielo, que es consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma, se me sentó calma, sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú Que largas se me hacen las zonas sin ver, joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, pájaro del cielo, que linda eres tú Que largas consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba, la libra es ligera Que lindo es el sol, que libre es la tierra Que linda tan grande del hombre que espera Que la compañera, la bella de su amor El sauce y la palma, se me sentó calma, sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú Andenemos este tema Erick Luna, Martín Cervantes y todos sus familiares presentes y ausentes Saludos muy especiales Saludos muy especiales para ellos Saludos muy especiales Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y que venga también el burro socarrón Y que venga también el burro socarrón Y que venga también el burro socarrón ¡Gracias! ¡Claro que sí, compadre! Tremendo ambientazo en esta noche ¿Quién Emiliano Zapata, primo? ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Los que, tienen sangre, bonitos manos Los que, tienen sangre, que mora y dice Que a mi me robó el placer Ay que esperanzas Que la, le quede querer A mi me robó el placer A mi me robó el placer En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y yo inocente de este cariño Tienes la dicha en que le adorás Llegaste a mi alma como lucero El alto cielo me vi caer Y me llenaste del pensamiento Mi lucha, encantolita mujer No seas ingrata a los de mis ojos Que el amor siempre me amastará Que ni la muerte se habrá Llegará Este momento no arrancará Que diferencia, compadre Que diferencia, compadre Si puedes darme de tu cariño Lo más pequeño que exista en ti Una amigaja como un mendigo Seré dichoso, seré feliz No seas ingrata a los de mis ojos Que el amor siempre me amastará Que el amor siempre me amastará Que ni la muerte se habrá Y llegará Este momento no arrancará Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi Prieta la vi enojada ¿Quién es este amigo que ayer te tené abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer te tené abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer te tené abrazada? Tú tienes la culpa que yo de borracho muere Sírvame otra copa señorita cancinera Que quiero todo Por esa ingrata mujer Eso es de arco chiquita Tú tienes la culpa que yo de borracho Sírvame otra copa señorita cancinera Que quiero tomar Por esa ingrata mujer Ahora que sí compadre Complacidos en esa noche Ahí vamos compa la mula Y para el meño Y para la raza de quien ya nos amate compadre Nos vamos bailando los guapangos En esa noche La raza quiere bailar bonito Nosotros nos complaceamos Vendremos Suena el emilarre Dice más o menos Toma el emilarre Que tan recorribe Y para la raza Y para la raza De la raza Y para 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 la raza Me dice que no queda bien, pero a mí me parece que no me hace Ya mis brazos se murieron, pero en cierta no te lo decía Si no fuera por la noche, aquí no se ha amanecido Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Tuy, tuy, 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 tuy! ¡Puro guapa, quito, guadito! ¡Puro guapa, quito, guapa, quito, guapa, quito, guapa, quito! ¡Puro guapa, quito, guapa, quito, guapa, quito! ¡Puro guapa, quito, guapa, quito, guapa, quito! Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Saludazo a tu padre! ¡Isidro Esparza y su ilusión! ¡Con la canción de Muriel de Catorce, compadre! ¡Rito Sánchez, comandos! Ahí va la loma del mar que dice que nos queda bien Pero a mí mi fuerza me hace que los burros se murieron Ahí va la loma del mar que dice que también Pero a mí mi fuerza me hace que los burros se murieron Que dice que también lo decía Si no fuera por la loma aquí nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Saludazo a la recita bailadora! ¡Suscarna! ¡Dale! ¡Me acaba de salir bien! ¡Dale! ¡Dale guardamos al tesoro! ¡Dale Mario Saucedo! ¡Dale! ¡A la gente la abundancia vemos que nos acompaña! ¡Parejito! 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 ¡Esto parece que ando en el zancarrón compadre! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Grandes amigos de Charquillo, saludazo Compartilio La racita bailadora Ese viejo sombrerón Me limpaste ahí, quedó más o menos, Remo Continuamos con la música con más temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!